Si yo por ejemplo conozco a una persona que es muy suspicaz, no se le puede decir nada, no se le puede decir en el sentido o en... a lo mejor a mí no me gusta, pero imagina que hay que ir a Elisán, que tonto eres, no sé cuánto y si esta persona que le va a decir eso sabe que ha tenido un pasado donde la ha insultado mucho y no lo tiene trascendido pues ayuda a saber su pasado para comprenderle en el presente pues lo que está sucediendo ahora es importante que comprendamos el pasado que hemos tenido es importante para ponerle un prisma mucho más agradable, mucho más positivo, mucho más realista mucho más coherente de lo que está sucediendo ahora creo que hay seres quizás de no tan lindas intenciones que están intentando que filtremos esta realidad de esta forma dramática y así sigamos en el susto, en el miedo, en la rabia, en la impotencia en la culpa, en el pobre de mí, en la autocrítica dolorosa, todo ello de acuerdo, entonces lo que voy a compartir es con la intención de que tenga utilidad hace poquito dimitió el presidente del Tribunal Supremo en España esto es un ejemplo claro de cómo puede haber dos filtros muy diferentes por ejemplo el del canal Aitor creo que se llama, un abogado contra la demagogia no le critico a él, pero sí filtra las cosas de un punto de vista bastante alarmante bien, es su opinión y creo que lo hace con buenas intenciones pero eso no quiere decir que no tenga ese filtro vale, él habla que este señor estaba muy triste que si tal, no sé, va a entender que él habrá pasado bastante mal hay que ver lo que ha ocurrido que si España no tiene separación de poder y tal bien, si este presidente del Tribunal Supremo hubiese dimitido primero hay que contar los matices si hubiese dimitido por corrupción o si hubiese dimitido por un escándalo social de lo que fuera el matiz este sería muy importante sin embargo, ha dimitido por lo que tengo entendido porque tiene la suficiente integridad para no verse alineado con el sistema por eso estaba avisando a los políticos y tal, a los gobernantes y no le hacían caso y dimitió entonces, esto, lo que es para lo que es este abogado es algo muy dramático, muy fatal, todo lo que tú quieras pero para mí, si tienes en cuenta el pasado que hemos vivido si tienes en cuenta que en el despotismo absoluto el rey decía que tenía derecho a acceso directo a Dios y el pueblo se lo creía si hay ciertos documentales hablando de gobernantes que estaban catalogados como psicópatas y estaban gobernando y hacían barbaridades y seguían gobernando si tenemos en cuenta lo que hemos vivido que a los 6-7 años nos ponían a trabajar nos decían que mujer o que hombre íbamos a compartir ya obligadamente y digamos hasta el resto hasta que nos licenciásemos esta vida el trabajo de sol a sol el 99% de la población que al menos no sabía ni leer ni escribir la cantidad de guerra la cantidad de hambre la cantidad de epidemias que podían durar 3 o 4 meses y muchas más cosas que podemos contar quizás si tenemos en cuenta el pasado quizás podemos comprender que lo que ha hecho esta persona es que todo un presidente ha dimitido un presidente del Tribunal Supremo ha dimitido porque ya su integridad sobrepasa la distorsión social ¿entiendes? entonces aquí podemos tener dos prismas muy importantes dos filtros muy importantes pues ya me he dado un bañito y ahora estoy abrigadito y ya he oscurecido bien aquí tengo unos puntos si te apetece tenerlo en cuenta cuando escuche todas estas noticias ten en cuenta el contexto ten en cuenta los matices como he dicho con esta persona no es lo mismo que haya dimitido por un escándalo social por una corrupción que se haya ido porque porque tiene una integridad vale después ten en cuenta quien te lo está contando como te lo está contando esa persona y que te lo está contando a través de esa persona vale después ten en cuenta el pasado es importante por favor eso que dice que el pasado no existe que no tenga en cuenta el pasado el pasado como he explicado como he comentado ayuda a entender el presente una amplitud y después también también sirve lo que nos están diciendo todos esos miedos todas esas cosas que nos están metiendo del futuro y todo el tema también está viviendo en el presente vale después aquí pongo estos tiempos de cambio que tengan en cuenta que todo es en estos tiempos de cambio que parece ser que son los tiempos de cambio importantes pero no va a suceder ahora de milenios así todos de repente todos los políticos todos los generales que bien cambian quien sabe lo que pasa dentro de los años pero estos son semillitas que se están dando o signos símbolos acontecimientos que se están dando de este cambio y intenta darte cuenta también que es posible que haya unos seres de no tan lindas intenciones que tienen intenciones de distorsionar y que noticias que podemos ponerle un prisma evolutivo bonito le estamos dando posiblemente un prisma de dramatismo doloroso ten en cuenta eso porfa seguimos avanzando presidire vamos yuhuu aplausos 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 ya yuh no